Con sus ojos me topé Supe que todo estaría bien Como la primera vez Una y otra vez, otra vez Si estuviéramos juntos no hubiera funcionado Necesitábamos estar separados Porque estábamos cambiados Nuestros caminos estaban cortados El futuro no estaba asegurado Todo comenzó por un mensaje Un rápido aprendizaje Lo cual me daba coraje No quería que esto pase Con sus ojos me topé Supe que todo estaría bien Como la primera vez Una y otra vez, otra vez Solo con una vista supimos Cual sería el destino Porque nadie intervino Solo nos herimos Nadie intervino Tú me matas Por cómo me hablas Cómo me tratas Me matas Tú me matas Por cómo me hablas Cómo me tratas Me matas Con sus ojos me topé Supe que todo estaría bien Todo como la primera vez Una y otra vez, otra vez Con sus ojos me topé Supe que todo estaría bien Como la primera vez Priéndonos uno y otra vez, otra vez Todo como la primera vez Todo de ti me enamoré Sabíamos que todo estaba bien Cuando en tus brazos me encontré Tú me matas Por cómo me hablas Por cómo me hablas Cómo me tratas Me matas Con sus ojos me topé Supe que todo estaría bien Como la primera vez Viéndonos una y otra vez, otra vez Con sus ojos me topé Supe que todo estaría bien Como la primera vez, otra vez Una y otra vez, otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video